Música Parece un simple recreo, para ellos un juego, pero la verdad es que están aprendiendo a explorar sus sentidos. Es uno de los objetivos de estos espacios sensoriales, salas que se ubican en cinco jardines Junji de la región, las que permiten nuevas experiencias de aprendizaje a temprana edad. Lo que hicimos nosotros fue hacer una transformación, porque estos espacios, si ustedes los ven en general, son espacios que normalmente son de rehabilitación, y nosotros le dimos el vuelco de educativo y respetando la diversidad, sin importar si los niños tienen una universidad educativa especial o no la tienen, todos participan. Marcela puede dar cuenta de aquello, su hijo tiene problemas de movilidad, esto la llevó a buscar un jardín que pudiera entregar una educación acorde a sus necesidades, y en estos espacios lo encontró aprendizaje y rehabilitación. La evolución es un cambio tremendo, es un cambio tremendo porque de verlo, porque él llegó primero sin mover su brazo izquierdo, nosotros estábamos con cuidado porque él no podía recibir golpes en su cabeza, entonces, pero verlo ahora, correr por todo el patio, que él se sube a los juegos, y que él realiza su vida día a día sin ningún problema, la verdad es que es maravilloso. Es parte del programa de atención temprana, un convenio entre Junji y Cenadis, quienes entregaron el balance del último año, el que dejó como resultado más de 700 niños y niñas con necesidades educativas especiales, quienes recibieron atención kinesiológica y psicopedagógica en los jardines infantiles. Ellos esperan estas instancias porque permite la exploración activa, la imaginación, la construcción de experiencias, pero siendo ellos los protagonistas, entonces aquí hay una motivación importante de parte de ellos. Cuando nosotros realizamos un diagnóstico temprano, obviamente podemos empezar a trabajar desde pequeñitos, entonces les vamos entregando una estrategia y hace que nuestros niños ingresen al sistema escolar ya con un trabajo previo que obviamente cambia su vida para adelante. Un programa que data del 2013, Iniciativa Pionera en Chile, espacios que brindan oportunidades para el desarrollo de niños y niñas que están en etapa de educación inicial, en un trabajo conjunto entre la familia, el jardín y los especialistas con el objetivo de promover la inclusión en un espacio que además se abre al resto de la comunidad educativa.